El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, ella vuelve Aquel tiempo otra vez Y mi orden de tener pues No puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá No sé qué vaya a hacer conmigo No sé qué vaya a hacer conmigo Y luego mi vida ya no me gustó ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tuve que enamorarme de ti No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo 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 No sé qué vaya a hacer conmigo